Hola, soy Raquel Cruz, vicepresidenta de IZMA y sponsor de la Comisión de Diversidad. Hace un par de años decidimos comenzar un programa de mentoring dedicado a mujeres jóvenes profesionales en el sector del FM, mujeres que tuvieran ganas de aprender y desarrollarse en el sector y desarrollar sus habilidades SOP. Y gracias a la colaboración de grandes profesionales del sector, este programa ha tenido lugar en el que Mentora y Mentí se han reunido mensualmente para poder compartir y desarrollar estas habilidades. Acabamos de terminar la segunda edición y estamos deseando comenzar la tercera, por lo que te animo a participar en esta sesión que comenzará en octubre. Un abrazo. Este programa nació con el objetivo de empoderar a las mujeres del sector del FM mediante el desarrollo de sus habilidades de liderazgo y aprendiendo de la mano de referentes femeninos en el sector. Y a la vez, queríamos ayudar a las empresas a fidelizar el talento femenino, fomentar la igualdad de oportunidades y facilitar poco a poco el relevo generacional. Después de dos ediciones y en base al feedback activo, la verdad que no podemos estar más satisfechas, podemos decir que estamos cumpliendo los objetivos. Así que, si eres una mujer con experiencia en puestos de liderazgo, te animo a que participes como mentora y nos ayudes a hacer llegar las rondas de este programa a más mujeres. Y si eres una profesional más de una vez que quieres darle un impulso a tu desarrollo profesional, inscríbete como participante. Nos vemos en la tercera edición. Ha sido un placer haber podido participar en este programa que organiza IFMA, en el que me ha dado la oportunidad de conocer a mujeres estupendas con las que he compartido experiencias en el Fundo FM. Y en especial, a mí mentí, Vanessa, una mujer enérgica, implicada con su trabajo y con muchas ganas de seguir aprendiendo y de la cual he aprendido un montón. Desde aquí, os animo a participar en el programa que, sin duda, os enriquecerá como personas y como profesionales. Es el segundo año que participo en este programa de mentoras y mentís con IFMA y solo tengo programas de agradecimiento. El año pasado era un poco la incógnita de que esperábamos y de qué esperaban. Y yo creo que esto va tomando forma. Es verdad que yo creo que las mentoras nos sentimos también más a gusto. Pero lo que sí vemos, y yo en mi caso en concreto, es que las mentís van buscando lo mismo. Van buscando ese apoyo, ese coach, no tanto profesional sino personal. Que les vean desde fuera y les puedan decir desde alguien de fuera de su entorno laboral cómo las ven como mujeres, pero como mujeres empoderadas de una cierta forma. Y ayudarlas a salir de ese ámbito de confort dentro de lo que es el mundo del FM y a la vez hacer valer todas sus fortalezas. En fin, creo que me voy a apuntar al tercero porque me lo he pasado estupendamente. Es muy enriquecedor y no solo para ella, sino para nosotras también. Así que espero que IFMA cuente conmigo para el siguiente programa. Mil gracias, IFMA, por estos dos años de mentoring espectaculares. He de decir que ha sido tremendamente gratificante el poder compartir mi experiencia, pero también he de decir que me ha ayudado muchísimo a nivel personal a reflexionar sobre mis propios retos y ver cómo abordarlos con muchísima más energía y optimismo. Os invito a todas a participar en esta maravillosa iniciativa. La experiencia de participar en el FM en calidad de mentora para mí ha sido muy enriquecedora. O sea, destacaría tres puntos. Cuando te sientas a conversar con una persona de otra generación, aprendes, te enriqueces de su mirada, complementas experiencias. En segundo lugar, estableces un poco criterios comunes de tendencias que pueden suceder en el sector. Y, por último, estableces también unos objetivos de crecimiento, de aprendizaje, de relevancia de la comunidad como fuente de inteligencia colectiva. Y nada, lo dicho, un placer. Para mí, participar en el programa de mentoring para mujeres de IFMA ha sido fantástico. Es el segundo año y me parece genial. He conocido a gente, mujeres con buenísima cabeza, superlistas, con muchísima ilusión y ganas de mejorar y de progresar profesionalmente. Este año mi mentorada ha sido Patricia. Espero que le haya ayudado en las sesiones que hemos tenido juntas. Era mi objetivo. Y animo a todas, a todas, a que os apuntéis. Aquellas que tienen más experiencia a ser mentoras y aquellas que les apetece y que quieren dar un cambio, mejorar o ver las cosas de una perspectiva diferente, pues que se apunten también. Gracias a IFMA. Me parece una iniciativa fantástica. Hola a todos. En primer lugar, quería felicitar a IFMA por llevar a cabo esta bonita iniciativa y agradecerle el haberme dejado participar en la misma. Este programa supone un punto de encuentro entre dos generaciones de mujeres distintas que están viviendo situaciones profesionales y personales muy diferentes, pero perteneciendo al mismo al mismo sector. Como mentora os puedo decir que es muy agradable el poder escuchar y muy gratificante el poder escuchar y aconsejar a una persona que está pasando por situaciones afines a las que tú ya has pasado en el pasado. Y en particular quería agradecer a mi mentí, Elena Martín, por los buenos ratos que me ha hecho pasar, llenos de sinceridad, de confianza, de transparencia. Así que desde aquí solamente me queda animaros a todas para que participéis en las diferentes ediciones que se realicen en el futuro. Lo pasaréis bien. Un saludo. Hola, mi nombre es Jordana Galicia y el programa de Mentoras y Mentis de IFMA ha sido para mí un parteaguas en mi carrera profesional. El haber conocido a María ha sido una inspiración y me ha llenado de motivación para enfrentarme a todos los retos a los que he tenido que hacer frente en este tiempo. Me ha ayudado a estructurarme, me ha ayudado a encontrar el camino correcto y sobre todo me ha inundado de una información y conocimiento que le estaré agradecida eternamente. Gracias IFMA por habernos dado esta maravillosa oportunidad a todas las mujeres que hemos sido mentis en este año. Y para todas las que vienen en los siguientes años, no me queda más que recomendaros al 100% el vivir esta maravillosa experiencia con un crecimiento indudable. Hola a todas, soy Marta Sala y he participado en la segunda edición del programa Mentoring de IFMA. En estos meses mi mentora me ha acompañado en un proceso de crecimiento personal y profesional. Me ha ayudado a valorarme a mí misma y a saber valorar y entender el mundo FM con una visión 360 grados. La forma con la que está pensado este programa, que se sale de la didáctica digamos más pura, es la parte que más he valorado y la parte que me parece muy novedosa. Os animo a que participéis porque poder contar con un grupo de profesionales tan valoradas, tan interesadas, tan implicadas, la verdad es que suma y os animo de verdad a que haya muchísimas más candidatas para la próxima. Un abrazo para todas. Hola, yo soy María Delgado y lo primero de todo dar las gracias a IFMA, a todo el equipo de Maravillosos Profesionales que habéis hecho posible este segundo año del Mentoring. Lo que ha significado el Mentoring para mí, pues la verdad es que yo creo que el poder saber que contamos con una red de mujeres profesionales estupendas y maravillosas que nos han dado mucho soporte y que nos van a seguir dando soporte y ser referencias, yo creo que es importantísimo y que nosotras podamos seguir enseñando a otras nuevas generaciones de mujeres, sobre todo en el ámbito del Real Estate, creo que es fundamental el saber que podemos hacerlo, que no tenemos que tener ningún complejo ni ningún miedo, tenemos que tener muchísima confianza y que somos muy valiosas y el mundo nos necesita y el Real Estate también. Así que muchísimas gracias por esta segunda edición, repito, espero que se animen muchas más mujeres del FM a participar en este proceso y nada más. Un abrazo. El programa de Mentoring es un regalo para todas las mujeres que estamos iniciándonos en el mundo del FM o que tenemos una corta trayectoria profesional en el sector. Me embarqué en este proyecto con muchísima ilusión y sin duda alguna el resultado ha superado todas las expectativas. Ha sido una experiencia muy enriquecedora de la que me llevo soluciones, técnicas y herramientas para afrontar mi día a día y poder seguir creciendo profesionalmente. Por tanto, a todas aquellas mujeres que os encontréis en una situación similar, os animo a que os inscribáis en próximas ediciones del proyecto. Ha sido un placer formar parte de esta segunda edición de Mentoring implementada por Irma como Mentis. Ha sido una experiencia extraordinaria donde poder aprender de grandes mujeres del sector del FM, de sus conocimientos y sus experiencias para fomentar y potenciar mis puntos fuertes y mejorar mis puntos débiles. Recomiendo este formato a toda aquella mujer que quiera beneficiarse de la experiencia de estas grandes mujeres. Quiero dar las gracias a Irma por permitirme participar en el programa de Mentoring en esta segunda edición. Ha sido muy enriquecedor para mí y gracias a mi mentora Joaquina Garrido Arroquia, una gran referente mujer en el mundo de Facilities Management con una gran experiencia, he podido parar, pensar y sobre todo valorar el trabajo que día a día realizamos personas como nosotras en el área de Facilities. Pequeños detalles marcan grandes diferencias. Animo a todas mis compañeras dentro del mundo de Facilities para que participen en las próximas ediciones ya que siempre hay algo nuevo que aprender.